Buenas noches a todos. Aquí hay gente en la sala que ya nos conocen, hay gente que no, que es nueva en la sala. Me presento, soy Adriana Pedeferri, terapeuta holística y soy la organizadora de todos los eventos de nuestro querido gran maestro y amigo Gustavo Fernández, persona a la que hoy nos va a dar la conferencia de la ley de la atracción en la vida cotidiana. Gustavo, cuando tú quieras. Bien. Los micrófonos, perdón, los micrófonos están cerrados. Si alguien quiere hacer una pregunta puede escribirla en el chat o bien cuando Gustavo termine la conferencia habrá unos minutos que abriremos los micrófonos por si le quieren hacer alguna pregunta. Muy bien, muchísimas gracias Adriana querida, Giuseppe. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos en lo que a mí respecta a esta breve charla, no merece siquiera quizás el título de conferencia, de presentación sobre la ley de atracción. Conozco a algunos de los que ya están en el grupo, a todos, a todas. Bueno, mi saludo cordial y cálido desde Argentina y agradecerles, en primer lugar, Adriana y Giuseppe por el esfuerzo de gestar este espacio, de crear no solo la promoción, sino sobre todo la cálida fraternidad de acompañar emprendimientos como este. Y a cada uno de ustedes, porque como me gusta decir, sin ustedes allí, nosotros aquí, ¿para qué? ¿no? Después de todo. Bien, ¿qué es lo que vamos a compartir hoy? Hoy les voy a acercar algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre la tan mentada, la tan promocionada, publicitada ley de atracción. Esto forma parte, y este es el momento que si me permiten voy a hacer referencia a una actividad que comenzamos dentro de una semana, esto forma parte del conjunto de técnicas de abordajes que vamos a compartir solo una parte de nuestra formación de instructores en autocontrol mental indo-tibetano y bioenergética, que como les decía, vamos a llevar adelante a partir del lunes próximo, ¿no? De la semana próxima. Posiblemente ustedes han practicado o cuando menos han escuchado hablar de muchas técnicas de autocontrol mental. También se suele decir control mental, pero la expresión tiene como un lado que da pie a malas interpretaciones, ya que en algunas personas la expresión control mental presupone el controlar a otras personas. Por eso la definición más acabada es aquella que nos remite a cómo podemos manejar nuestros propios recursos psíquicos a uno debidamente explorados, a uno debidamente conocidos y de esa manera co-crear el universo nuestro de cada uno de los días. Existen distintas escuelas de autocontrol mental, tal vez la más popular o por lo menos lo era hasta años atrás era la que se conoce como control mental silva, pero también existen distintas vertientes y una de esas vertientes es lo que se conoce como control mental o autocontrol mental indotibetano o también autocontrol mental oriental, que es un maridaje de técnicas de origen indio, precisamente y tibetano, a la cual le hemos sumado de nuestro propio deambular, de nuestro propio caminar, técnicas de la filosofía y del pensamiento japonés. Conformando así una especie de panorama de una manera de mirar los recursos intelectuales, los recursos psíquicos desde una perspectiva oriental que suma y que articula de una manera muy eficiente con nuestro propio desempeño y desenvolvimiento occidental. No es aquí la ocasión en la que me voy a extender, porque obviamente para eso es esa formación que no sólo brinda esas herramientas sino tiene como objetivo capacitar a nuestros estudiantes en la formación de terceros, en la formación de grupos. Como les decía, no es aquí mi objetivo extenderme innecesariamente sobre las bondades del autocontrol mental indotibetano. Solo señalar este punto, que a diferencia de otras escuelas, todas ellas respetables, todas ellas positivas en cuanto a lo que aporta a nuestra vida cotidiana, no se limitan al manejo estrictamente psíquico de los recursos, sino que entiende que siendo el ser humano un ente holístico, es decir, la articulación de distintos planos, tomemos tres, el energético, el psíquico y el físico. Podríamos hablar del espiritual, del astral, pero los efectos de esta explicación, tomemos esos tres. Siendo cada uno de nosotros un ente donde esos tres planos interactúan permanentemente, podemos deducir dos observaciones. La primera, que si alguno de esos planos no funciona adecuadamente, entonces inevitablemente se derramará en los otros dos ese perjuicio, esas disfunciones. Pero también podemos hacer la lectura inversa y decir que todo lo que concurra reforzar cualquiera de esos tres planos, y obviamente mucho más si son los tres, interactuará de una manera exponencialmente positiva en los mismos tres. Entonces, el autocontrol mental indotibetano se caracteriza por no trabajar solo con las habituales técnicas de taller mental, de pantalla mental, de visualización creativa, sino que suma técnicas de respiración, esto desde lo físico, técnicas energéticas para que precisamente todas confluyan en el objetivo que nos interesa, que es multiplicar nuestro rendimiento psíquico. Y una de todas las herramientas que manejamos en la formación es la que amerita el espacio que le vamos a brindar el día de hoy. La tan conocida, como dije antes, ley de atracción. Tan conocida porque recordarán ustedes que años atrás se ha popularizado una película, una serie de libros, donde precisamente se hacía un especial hincapié con la mirada personal y práctica de sus productores, hay que decirlo, sobre las utilidades de saber manejar esta ley de atracción a nuestro favor. Pero claro, toda conferencia sobre ley de atracción implica necesariamente comenzar por poner en claro el título de la misma. ¿Qué entendemos por ley de atracción cuando hablamos de ella? Básicamente la ley de atracción es la aplicación, es una especie de nuevo envase para incorporar una serie de conceptos y de conceptos y de principios que son de muy larga data. Podríamos cuando menos cuantificar en siglos, sino en milenios, las herramientas que permiten la manifestación, la materialización de la ley de atracción. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de la aplicación práctica, pragmática, de dos principios espirituales, filosóficos, fundamentales del esoterismo de todos los horizontes culturales de nuestro planeta. Prácticamente todas las antiguas filosofías coinciden en que la realidad como la conocemos y lo que hacemos es desenvolvernos en la realidad que vamos creando paso a paso. Todas estas escuelas coinciden, les decía, en que la realidad tal como la conocemos está fundamentada en la existencia de siete principios o leyes fundamentales del universo. Un poco la idea podríamos sintetizarla de la siguiente manera. Así como el mundo físico, el universo físico, está regido por leyes físicas, la ley del electromagnetismo, la ley de gravedad, las leyes de la termodinámica, el todo que incluye el universo físico más el universo espiritual, más el universo energético, más el universo astral, el todo no puede ser nunca menor que la suma de todas sus partes, tiene a su vez principios o leyes siete fundamentales que son las que rigen el comportamiento de ese todo. Esto es muy importante si ustedes consideran que nosotros somos el universo, en tanto y en cuanto formamos parte de él. Como me gusta decir a mí y algunas alumnas que veo en pantalla que han estado en otros talleres y a quienes saludo recordarán y tal vez les parezca redundante, a mí me gusta decir que muchas veces la gente se para en el campo una noche estrellada, mira las estrellas así, hacia arriba, ¿no? Y dice, oh, qué hermoso que es el universo. Como si quien lo dijera no fuera parte de ese universo. Como que el universo estuviera allá y yo aquí. Cuando nosotros entendemos que somos parte del universo, que lo que actúe sobre el universo actúa también en nosotros. Lo que actúa sobre el universo actúa también en nosotros. Y esto ya los está catapultando a una de las dos leyes de las que vamos a hablar, el llamado principio de correspondencia, lo conocen. Aquello de que lo macrocósmico se refleja en lo microcósmico y lo microcósmico en lo macrocósmico. Entonces, esas leyes fundamentales, si existen, entonces en lo general también actúan en lo particular. Si actúan sobre lo macrocósmico, obviamente también actúan sobre lo microcósmico. Pongámoslo o ejemplifiquémoslo de esta manera. El universo en el que me desenvuelvo, es decir, mi universo cotidiano, el universo del planeta en que habito, es ordenado, armónico, estable y equilibrado como un mecanismo de relojería. Los entusiastas de las lecturas de divulgación científica, de astronomía y de astrofísica dirán aquí, bueno, en realidad eso no es así, porque en el universo existe el azar, porque dentro de algunos miles de millones de años el sol colapsará y el universo comenzará a plegarse sobre sí mismo, viniendo de un Big Bang y dirigiéndose a un Big Crunch, como lo definen los científicos. Y eso también es cierto. Pero sobre lo que quiero llamar la atención es que el universo de nuestra realidad, es decir, el que te afecta a ti y el que me afecta a mí, el que nos va a afectar durante el resto de nuestras vidas y durante la vida de las generaciones que nos van a suceder en una línea de tiempo muy extendida, ese universo es un mecanismo de relojería. Sabemos que hoy llegará la noche y mañana saldrá el sol y estoy bastante seguro que luego vendrá la noche otra vez y luego volverá a salir el sol. Esa sucesión, como la sucesión de las estaciones, como la sucesión del movimiento de la Tierra alrededor del sol, la Tierra sigue girando sobre sí misma en más o menos 24 horas y en más o menos 365 días completa una revolución alrededor del sol. Esa mecanicidad del universo, en primer lugar, nos afecta a todos por igual y en segundo lugar, podemos estar absolutamente seguros que no colapsará sino hasta dentro de miles de millones de años. Lo cual, otra vez, significa que mi universo inmediato en el cual se desenvuelve nuestra vida, en el cual es el contexto en el que vamos a aplicar los principios que vamos a evaluar aquí o que vamos a compartir en la formación de la semana entrante, es armónico y estable y equilibrado. Y entonces nos hacemos esta pregunta, si el universo es algo armónico, estable y equilibrado, ¿por qué a veces mi vida no es armónica, ni estable, ni equilibrada? ¿No podría deberse a que no se están cumpliendo o respetando en mi vida las mismas leyes o principios fundamentales que organizan este universo armónico tal como lo conocemos? Este es el primer precepto sobre el cual, durante, como les decía, siglos, los filósofos más profundos estuvieron ahondando, explorando y llegando a interesantes conclusiones. Una de las conclusiones es la que mencioné hace unos minutos. Para que el universo funcione como funciona, debe tener sus propias leyes, leyes que trascienden lo físico, que son metafísicas, en el sentido griego de la expresión, ¿no? Metatafísica, más allá de lo físico. Es decir, como dije antes, que incluye lo espiritual, lo energético, lo psíquico y todos los planos sutiles en los cuales podríamos entusiasmarnos en una tertulia sobre estos temas. ¿Cuáles son esas siete leyes o principios fundamentales? Los veremos en su momento en detalle en la formación, pero los enumero y traigo dos a colación porque son los que aplican en el caso de la ley de atracción. Estos principios o leyes fundamentales los conocemos como ley del mentalismo, ley o principio de correspondencia, ley o principio de causalidad, ley o principio de serialidad, ley o principio de polaridad, ley o principio de vibración, ley o principio de complementariedad. De todos ellos, para no ser aburrido y evadir un poco lo que tiene que ser la médula de esta exposición, que es la ley de atracción, tomemos los dos primeros de ellos, que son los que aplican concretamente en el caso de la ley de atracción. El primero principio del mentalismo, que se enuncia diciendo en el todo, todo es mental. En el todo, todo es mental. ¿Qué queremos decir con esto? No pensamos en un todo mental en el sentido que lo decía, por ejemplo, un filósofo Immanuel Kant, cuando él decía y escribía, en realidad, en realidad no puedo estar seguro de lo que existe fuera del hecho de que yo percibo algo que existe y tal vez todo sea una creación del subjetivismo de mi mente. Es lo que luego llevó a Descartes, a la enunciación de aquel famoso, pienso, entonces existo, ¿no? Pienso, luego existo. Y lo que se conoce en filosofía como el subjetivismo kantiano. Pero no es en esa manera de concebir el todo es mental en que nos vamos a detener. Me voy a detener en la mirada plenamente esotérica. La mirada que dice, que propone en realidad, todo lo que existe es una emanación cada vez más densa, cada vez más grosera, de un primer principio cósmico al cual pueden darle ustedes el nombre que deseen. Divinidad, Brahma, principio ordenador inteligente, conciencia cósmica, denle el nombre que deseen. De la misma manera, yo lo ejemplifico con esta ilustración. Piensen ustedes en un río. Un río que nace en una cascada donde el agua corre rápida y cristalina. Se desplaza por una llanura y el agua se enlentece y se va enturbiando mientras el río hace sus meandros y muere en un pantano donde el agua está inquieta, inmóvil, oscura. Si ustedes van en un helicóptero o en un avión y miran el río, pueden a simple vista hacer tres grandes divisiones y decir allí el río es rápido, cristalino, aquí debajo lo veo más lento, el agua es turbia y allí donde muere el agua está inmóvil y es oscura, barrosa, casi negra. Pueden hacer aparentemente esas tres grandes divisiones. Pero ustedes podrían decir, ¿dónde termina un tipo de agua y dónde comienza el siguiente? ¿Dónde el río deja de ser rápido y cristalino y comienza a ser lento y turbio? No, porque es una cuestión de grado, de densidad. Aquí el agua es un poco más rápida que allí, pero ya es un poco más lenta que unos metros río arriba. Lo mismo ocurre con la realidad donde lo material, lo psíquico, lo espiritual, lo astral, lo energético, no son naturalezas distintas, sino manifestaciones distintas de una única naturaleza universal. Es como las energías electromagnéticas que a veces se manifiestan como la electricidad y a veces se manifiestan como magnetismo, pero todo forma parte de un mismo principio que llamamos efecto electromagnético. Son distintas manifestaciones de un mismo principio común. Es muy interesante observar que la evolución de la ciencia, especialmente a través de los últimos 300 años, va en la dirección de lo que estamos aquí proponiendo. 300 años atrás, 250 años atrás, si quieren ser puristas, los científicos creían que el universo estaba dominado por distintos tipos de fuerzas y energías. La electricidad era una cosa, el magnetismo era otra, la gravedad era una tercera, todo eran como diferentes fuerzas. Pero empezaron a llegar algunos científicos, como el inglés Maxwell, por ejemplo, quien fue quien precisamente definió que electricidad y magnetismo no son dos cosas diferentes en naturaleza, sino manifestaciones diferentes de estos campos electromagnéticos que hablábamos anteriormente. Las décadas continuaron pasando y a principios de este siglo, los científicos estaban más o menos de acuerdo de decir, bueno, hay varias fuerzas fundamentales en el universo. Existen la fuerza electromagnética, la gravedad, lo que se llama fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil es la que mantiene a los electrones en sus órbitas, en los átomos, girando alrededor de sus núcleos. Y la fuerza nuclear fuerte es lo que mantiene a los átomos pegaditos entre sí. Cuando se produce una reacción atómica, precisamente lo que se hace es romper la fuerza nuclear fuerte, y por eso los átomos salen disparados en todas direcciones y tenemos radiación atómica. Pero apareció, no podía ser de otra manera, Einstein, quien dijo, ¿saben qué? Yo voy a postular la teoría del campo unificado, que demuestra que en realidad lo que percibimos como fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y gravedad, no son tres fuerzas distintas, sino tres expresiones diferentes de un principio que él denominó, en su teoría del campo unificado, la curvatura del espacio-tiempo. Y en 1985, por si les interesa la referencia, un astrofísico inglés, Paul Davis, formuló la teoría de la superfuerza, en la cual imbrica en una sola fuerza todas esas precedentes. Ya Einstein había dicho, y por esto quizás es por lo que es más conocido, que materia y energía no son dos cosas diferentes, sino dos estados diferentes de los mismos elementos. Tengo un trozo de carbón y es materia, lo caliento e irradia calor, que es energía. El calor no aparece de la nada, son los átomos del trozo de carbón que excitados, por la aproximación de un cerillo, por una primera fuente calórica, comienzan a liberarse, rompen esa fuerza nuclear fuerte que decíamos anteriormente, y generan esa emisión que llamamos calor. Materia y energía, energía y materia, no son dos cosas diferentes, sino dos expresiones diferentes de la misma sustancia común. Todas estas acotaciones casi irrespetuosas al método científico, tienen que ver con señalar precisamente cómo el pensamiento científico lleva a lo empírico del laboratorio. Debo aclarar esas afirmaciones centenarias, como dije antes, sino milenarias, que los filósofos del esoterismo de todas las épocas habían señalado. E hice esa aclaración de que lo lleva al empirismo del laboratorio, porque desde muchísimos siglos los conocedores de la verdad de estas enseñanzas ya lo estaban llevando a otro terreno empírico, el de la vida diaria. Y eso es parte del tema que vamos a transitar hoy. Entonces, resumiendo, el principio del mentalismo nos dice que todo lo que existe son distintos grados, como el río, como el ejemplo del río, distintos grados, distintas manifestaciones de un único principio universal. Por lo tanto, mi pensamiento no es algo diferente ni a mi cuerpo, ni al entorno que me rodea, sino que mi pensamiento, mi cuerpo, el entorno que me rodea, las otras personas de mi entorno, somos distintos grados más densos o menos densos de ese principio universal. Pero dijimos que había dos principios que cimentaban lo que entendemos popularmente como la ley de atracción. El principio del mentalismo es el primero. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí les comparto, si me permiten, un primer tip para que vayan reflexionando sobre él. Decimos el autocontrol mental indo-tibetano. Deseos y voluntad no son dos cosas diferentes, sino dos expresiones diferentes de la misma sustancia psíquica. Aquí el término sustancia me permitirán ustedes, voy a usarlo por una cuestión de comodidad de expresión. Entendemos que la psiquis no es materia. Lo que estamos diciendo es que el concepto que queremos compartir se ejemplifica diciendo deseos y voluntad son dos expresiones distintas de la misma sustancia psíquica. Cuando muchas veces las personas dicen, ¿Cómo me gustaría tener la voluntad que tú tienes para obtener determinados resultados? Yo les suelo responder, ¿Pero tienes deseos? Sí, claro, ¿Cómo no? Por supuesto que los tengo. Entonces tienes la materia prima para trabajarlo. Porque tus deseos y tu voluntad son expresiones diferentes del mismo principio y no dos cosas diferentes entre sí. O para ser más específicos. Así como Einstein nos enseñó que la materia es energía organizada. Todos los átomos están en su lugar, ¿No? Formando las moléculas que forman la materia tal como la percibimos, la manipulamos, la empleamos. Y que la energía es materia desorganizada. ¿Estamos de acuerdo con este postulado? La materia es energía organizada. La energía es materia desorganizada. Por ese mismo principio, los deseos son la voluntad desorganizada. La voluntad son los deseos organizados. En este punto alguien podrá decir, bueno, está bien, Gustavo, entiendo el concepto, pero si yo quiero incrementar mi voluntad y entiendo que mis deseos son la materia para nutrir mi voluntad, ¿Cómo hago? Bueno, precisamente, no lo tomen esto como un reclamo publicitario, pero precisamente eso es lo que trabajamos en las técnicas y en las prácticas de autocontrol mental indotibetano. Pero es muy importante que ustedes entiendan el concepto, porque culturalmente, yo luego voy a hacer dos o tres observaciones respecto a mandatos culturales, sociales, ¿No? Que parecerían estar programados, no voy a decir genéticamente, pero sí históricamente en términos culturales para limitar nuestra capacidad de autorealización. Que en tiempos de crisis como los que estamos atravesando son particularmente significativos porque son precisamente cuando se ponen a prueba. Y uno comprende o debe comprender que no va a cambiar el universo, pero puede modificar su universo, que es en el que actúa, el que le afecta y el que trata de construir de acuerdo a sus sueños, a sus visiones, a sus ideales. Entonces, con esta concepción y por qué esta observación sobre la voluntad, porque como veremos luego, la voluntad es la verdadera clave en el sentido de combinación para abrir las cerraduras de nuestra vida. Es decir, el desarrollo exponencial de la propia voluntad vence las barreras. No vamos a proponerlo como una solución mágica que no existe ni de alcances infinitos, pero desde el punto A en que nos encontramos a un punto Z que tal vez sea infinitamente inalcanzable, hay una multitud de puntos intermedios donde podremos posicionarnos con nuestras actitudes, con nuestras prácticas y con los enfoques adecuados. Bien, pero había hablado de un segundo principio y ese segundo principio lo mencioné, es el principio de correspondencia. Recuerdan, aquel que lo que es arriba es como lo que es abajo, lo que es abajo es como lo que es arriba. Esto significa que de ninguna manera lo que yo construya en mi realidad psíquica microcósmicamente va a ser distinto de lo que construyo en mi realidad macrocósmica material inmediata. No hay peor, hay muchos mecanismos de autosabotaje, lo dije antes, culturales, podríamos decir psicológicos. Uno de ellos son las personas que dicen, bien, yo voy a tratar de hacer lo que tú dices, pero no creo que pueda cambiar el resultado porque, y hay dos puntos, comienzan la serie de excusas con que se han manejado a lo largo de la vida. Decía un antiguo filósofo, hay dos clases de personas, los que hacen cosas y los que pasarán la vida explicando por qué no las hicieron. Somos nosotros que tenemos que decidir en cuál de esos dos grupos nos ubicamos. Entonces, como dije antes, ¿llegaremos a Z? Cada uno es una historia distinta. Yo en la mía creo que no, pero estoy tan lejos de la A, ¿se comprende? Es decir, el punto donde nos ubiquemos en la vida tiene que ver con la aplicación de estos principios. Si una persona que puede estar haciendo, pero no sintiendo, y fíjense que dije sintiendo, no pensando, sintiendo el resultado, está, se rucha, quiere conseguir leña, pero se rucha la rama del árbol sobre la que ella misma está sentada. Es decir, se autosabotea, se autoboycotea. Lo que es importante entender para aplicar la ley de atracción, porque sobre el principio de correspondencia, podríamos estar dando, miren, toda una conferencia por derecho propio. E ilustraron un sinnúmero de ejemplos donde se demuestra el cumplimiento de que el macrocosmos, se refleja en el microcosmos, y también esa segunda enunciación que tiene la ley de correspondencia, que es cuando dice, la parte del todo refleja el todo. La parte del todo refleja el todo. Hay un sinnúmero de aplicaciones evidentes, y hay muchísima gente inconscientes e involuntarias, de esta segunda definición, pero eso lo hablaremos en otra oportunidad. Lo que quiero señalar ahora es que, si yo quiero ver a mi alrededor ejemplos de la existencia, porque ustedes pueden decir, sí, yo escuché hablar del principio de correspondencia, Gustavo, he leído eso de que lo macrocósmico se refleja en el microcosmo, pero yo no sé si es verdad. ¿Cómo puedo saber si es verdad? Miren a su alrededor, mírense en ustedes. Están hechos por un 70% de agua y un 30% de materia sólida, y existen en un planeta que casualmente es 70% agua, 30% de materia sólida. La parte del todo refleja el todo, y por eso un médico iriólogo puede ver en el iris la salud de todo el organismo, porque la parte del todo refleja el todo. El principio de correspondencia es el fundamento filosófico esotérico de la astrología, porque al hacer la carta natal, la carta astral, el mapa natal de una persona, yo que tomo en cuenta lugar, día y hora de nacimiento, porque en la carta que elaboro es como una foto de cómo estaba el cielo en el momento en que la persona nació, pero analizando los datos de esa imagen, de esa ilustración, puedo hablar de cómo va a ser la personalidad y el carácter de ese individuo durante el resto de su vida, de las circunstancias que van a parecer favorables o desfavorables a lo largo de su vida, porque en el momento del nacimiento, la parte del todo, se refleja toda su vida, el todo. La existencia de constantes matemáticas como la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci es una serie numérica donde cada número es la consecuencia, el producto de la sumatoria de los dos números anteriores. Por ejemplo, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Si ustedes toman el 5, es la suma del 2 más el 3. Si ustedes toman el 13, es la suma del 5 más el 8. Si toman el 21, es la suma del 13 más el 8. Es decir, cada número es el resultado de la sumatoria de los dos números previos. Eso se conoce como constante o serie de Fibonacci. Bien, en el universo, y en nosotros, por lo que dije antes de que somos el universo, está presente la serie de Fibonacci, porque es la manera en cómo se desenvuelve el pabellón de nuestra oreja. Es la forma en cómo crecen las hojas alrededor de la rama de una planta. Es la manera en cómo se disponen los brazos de una galaxia alejándose de su núcleo central. Desde lo macrocósmico a lo microcósmico, encontramos naturalmente la serie de Fibonacci, la espiral de Fibonacci, donde cada vuelta de la espiral se va distanciando la sumatoria del distanciamiento de las dos vueltas previas. Eso sería la espiral de Fibonacci. Y lo encontramos en el oído, en las plantas, en un vegetal, en el repollo, cuando lo cortamos al medio y vemos cómo se disponen las capas, en las conchas marinas, en la galaxia de Andrómeda, por poner un ejemplo. Todas respetan la serie de Fibonacci. Existe un sinnúmero realmente, porque es, no digo ilimitado, pero es extensísimo, de ejemplos donde estamos observando a nuestro alrededor el cumplimiento de la ley de correspondencia. Y si la ley de correspondencia me dice que la parte del todo refleja el todo, ¿qué ley más contundente para demostrar que lo que hago con mi vida, conmigo, inevitablemente se va a reflejar en el todo que me rodea? Aunque no esté hecho en función de ese todo. Y pongo un ejemplo práctico. Cuando los estudiantes nos plantean un ejemplo que suele ser común, que es la dificultad para administrar adecuadamente su dinero. No estoy hablando aquí de generar más ingresos de dinero del que tengan. Eso será otro tema. Estoy hablando de administrarlo. Hay personas que dicen, no sé en qué se fue el dinero que logré reunir este mes. Sí, yo sé que estuve pagando cuentas, pero pensé que me iba a quedar un saldo a favor en mi cuenta bancaria y realmente no quedó. O tenía un dinero físico en casa, pero fui enfrentando algunos compromisos, cumpliendo algunos objetivos. Y de pronto, no sé. Y me pasa frecuentemente, Gustavo, no sé en qué se me va el dinero. Yo siempre señalo que se trata de personas. Esta no es una ley que pueda decir que aplica en el 100% de los casos. Pero voy a ser pesimista y voy a decir que aplica en el 90% de los casos. Las personas con dificultad para ser buenos administradores de su dinero son personas impuntuales. Hay una relación de causa y efecto. La persona que no puede organizar sus horarios, que llega tarde, y claro, ya saben, la culpa es del tráfico, del tránsito, que está imposible. Y bueno, si sabías que el tráfico está imposible, ¿por qué no saliste 20 minutos antes? Bueno, pero ese es otro tema. Entonces, hay varios que se sonríen en pantalla, les debe pasar de vez en cuando. Espero que más de en cuando queden vez. Bien, esas personas generalmente son malas administradoras de sus tiempos personales. Hay un montón de reflexiones que podríamos hacer aquí. La gente que ha hecho talleres y cursos conmigo saben que normalmente comenzamos con apenas dos o tres minutos de tolerancia. Y eso porque Giuseppe y Adriana suelen ser muy amables y condescendientes y dicen, bueno, esperemos dos minutos a fulanita que está llegando, que dijo que se estaba conectando. Yo siempre suelo decir, bueno, pero la gente que es puntual no tiene por qué cargar las consecuencias de que no lo es. Pero también tiene que ver con esto que estoy diciendo. Cuando uno, una, se obliga en el buen sentido de la expresión, ¿no? Es decir, aclaro simplemente porque quien avisa no es traidor. Soy un convencido, porque lo que estoy compartiendo con ustedes es un poco de lo que uno también ha transitado, experimentado, observado y aplicado en su propia vida cotidiana. Es decir, no aquí en un pálido papel de profesor, sino desde alguien que dice, bueno, a ver, vamos a ver si todo esto realmente funciona. No me gusta compartir, no me gusta enseñar lo que no he experimentado yo primero. Y esto lo aplico en todas las disciplinas. Pero voy al punto. Entonces, les decía, cuando uno es demasiado condescendiente consigo misma, consigo misma, y bueno, dejémonos fluir. Ya después les voy a hablar del fluir, ¿no? ¿Será que no tenía que llegar horario? Tal vez el universo me hizo demorar porque, ¿en qué punto esos argumentos son válidos o son excusas que nos contamos para satisfacer nuestra propia condescendencia? En lo personal, por eso decía, quien avisa no es traidor, yo soy un convencido que el mejoramiento en la vida exige esfuerzo personal, exige disciplina. Inevitable, hablaba del pensamiento japonés que incorporamos y acompañamos en nuestras formaciones. Y uno mismo, por haber transitado durante décadas las prácticas marciales japonesas, tal vez, tal vez, se formó con ese pensamiento, ¿no? Aquello que dice, lo que no te mata te fortalece. Pero también es posible encontrar un delicado equilibrio entre el esforzarse, entre el hacer un sacrificio, palabra que viene de trabajo sagrado, sacro oficio, y el saber reconocer en qué momentos uno tiene que decir, me lo merezco y dejo que las cosas fluyan. Porque esto también es una herramienta sobre la cual voy a hablar en unos minutos. Entonces, en el tema de la disciplina, y hablaba de la disciplina de los horarios, cuando una persona dice, no sé qué me pasa con el dinero, y hablando sinceramente, ha descubierto, reconoce que le cuesta ser disciplinado o disciplinada en sus horarios, una manera de entrenar la buena administración de sus recursos, es que entrene primero en la buena administración de sus tiempos. Y es fascinante, como cuando la persona se obliga a ser puntual, y hace una rutina de la puntualidad, otros aspectos de su vida, como el de la administración del dinero, empiezan a organizarse y ordenarse a nuestro alrededor. Porque la parte del todo refleja el todo. Esta es una de las consideraciones. La ley de atracción no es algo que le es dado a la naturaleza humana displicentemente. Uno tiene que caminar sus pasos en dirección a hacerse acreedor, acreedora, merecedor, merecedora, a disponer de sus dones. Lo cual está bien. Porque, ¿qué mérito espiritual habría si los dones del Espíritu Universal llegaran a nosotros sin hacer nosotros ningún esfuerzo? ¿Dónde estaría el mérito? ¿Dónde estaría el Dharma? ¿Dónde estaría el saldo kármico positivo? De decir, yo me esfuerzo, mientras otros, dominados también por un principio universal, pero físico ahora, material, el principio de entropía, prefieren decir, no, pero es muy esforzado, o yo no tengo constancia, o empiezo el régimen para adelgazar un lunes. Pero nunca dicen qué lunes, ¿no? Algún lunes futuro. Y esto no es un tema menor. El principio de entropía, que también se conoce como segundo principio de la termodinámica, dice, en una reducción casi exageradamente simplista, que la materia en el universo tiende naturalmente hacia la destrucción. A medida que pasan los años, envejecemos. Si no nos cuidamos, nuestro organismo comienza a deteriorarse. Si no atendemos nuestra actividad intelectual, esta también se deteriora. Si yo dejo abandonado un automóvil en la puerta de mi casa cuatro o cinco años, dentro de cuatro o cinco años no tengo un vehículo más afinado, sino un vehículo absolutamente deteriorado. morimos y el cadáver se descompone, es decir, pasa de estructuras complejas a estructuras cada vez más simples. Eso es la descomposición. Es decir, toda la física está dominada por la ley de entropía. Y es interesante señalarlo, porque esto demuestra que las personas que no hacen el esfuerzo de ir detrás de lo psíquico y lo espiritual, es decir, que tienen una conducta de vida más materialista, cuando más materialista es esa conducta, más dominados por la entropía están. Todo esfuerzo. Ustedes ahora podrían estar, tras las actividades del día, relajados en sus casas, mirando alguna película en Netflix, escuchando música, pero han hecho el esfuerzo de comprometer su tiempo y su presencia detrás de algo que consideran puede ser de alguna utilidad. Ese esfuerzo va en contra de la entropía natural que dominaría, haciéndonos decir, ¿sabes qué? Veo si después lo graban y lo suben a YouTube. Ahora me voy a dormir la siesta. Ustedes hacen el esfuerzo y ese esfuerzo que se conoce como entropía negativa o también negantropía es precisamente el rumbo, la brújula de la evolución psíquica y espiritual. Cuando más materialista es la persona, lo dije antes, más dominado por las leyes materiales, físicas. Cuando más evidente es el esfuerzo negantrópico de la persona, más entra en el concierto de las leyes espirituales o metafísicas. Esas mismas leyes son las que, tomando estos dos principios, nos han permitido entender cómo funciona la ley de atracción, que no tiene realmente grandes secretos, pero sí tiene una condición sine qua non, una condición como punto de partida. Sostener la convicción en el tiempo. Cualquiera se siente empoderado, empoderada con la ley de atracción un día y dice, voy a cambiar mi vida, voy a hacer realidad todos mis sueños. La pregunta es, 15 días después, ¿seguiste igualmente empoderada? ¿Seguiste igualmente empoderado? ¿Sostuviste el esfuerzo de esa sensación de éxito más allá de los resultados aparentes del día a día? Yo siempre suelo decir, cualquiera medita profundamente en la paz de los Himalayas, pero te quiero ver meditando en el metro un lunes en pleno horario bancario. Es precisamente cuando a nuestro alrededor las cosas parecen oscurecerse, cuando los demás nos responden con el no, cuando solo vemos seños adustos como reacción a nuestras ideas o propuestas, es en ese entorno donde cristalizaría la ley de atracción si la estamos trabajando y aplicando. Cuando todo está bien, ustedes lo habrán oído, aunque sea mencionar quizás de nombre, a Carlos Gardel. Carlos Gardel fue hace muchísimas décadas un gran cantante de tangos argentino y en Argentina tenemos una expresión, soy Gardel, como para decir, me siento el mejor en lo que hago. Entonces, cuando todo anda bien en nuestra vida, todos somos Gardel. El tema es, soy Gardel cuando las cosas parecen no andar bien. Ya saben ustedes la enorme cantidad de frases de autoayuda que gira alrededor de este concepto. Empezando por aquella que dice, ninguna hora es tan oscura como la que antecede al amanecer. Que además es cierto. Pero la ley de atracción no aplica porque simplemente nos anotemos estas frases motivadoras en trocitos de papel que vamos pegando en el refrigerador o en el botiquín en el espejo del baño de manera de tenerlo presente varias veces en el día. Sino una íntima actitud conscientemente sostenida. Que requiere dos o tres puntos de partida. Primer punto de partida. No se trata de pensar en el objetivo sino de sentir la concreción del objetivo. Lo repito y lo explico. No se trata de pensar el objetivo. De planificarlo. Eso sirve para elaborar el camino que nos puede llevar. Uno tiene que planificar, uno tiene que decir, bueno, a ver, ¿de qué manera voy a hacer esto? ¿Podría hablar con fulano? ¿Tendría que revisar mi agenda de contacto? ¿Sabes? Uno tiene que planificar. Pero para que la ley de atracción se imponga, uno debe sentir, debe vivir en el estado de ánimo de la cosa conseguida. Esto va de la mano con una observación muy importante. Para materializar la ley de atracción, nunca piensen en eso que desean conseguir con sensación de futuro. Si ustedes aplastan su rostro y sus manos contra el escaparate de una concesionaria de automóviles y están mirando el vehículo que les gustaría comprar, si dicen algún día lo voy a tener, yo sé que voy a comprarme ese vehículo, la propia formulación de la expresión lo está poniendo en futuro y toda expresión a futuro en términos psíquicos es como una zanahoria que cuelga delante de un caballo y que lo hace correr, 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 pero nunca alcanzarla porque esa zanahoria cuelga de sí mismo. Uno debe reproducir, quiero explicar bien este concepto, no tanto la sensación de que ah, sí, tengo, ya tengo el vehículo que iré a comprarme, ¿dónde está? No, 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 bueno, en realidad no lo tengo porque ahí termina autosaboteándose. Uno debe reproducir en su estado de ánimo la sensación de que ya sé que es mío y ya visualizo y ya sueño y ya me permito, perdónen el término, divagar lo que voy a hacer con ese ejemplo tonto que di, que es el del vehículo que deseo conseguir. Y esto de ensoñar que mencioné recién es el segundo punto al que los quiero llevar. Si bien la planificación racional es necesaria, porque nos movemos en un mundo que articulamos racionalmente, el soñar despierto es una clave del éxito. Y estamos en una sociedad donde se ve con mal semblante a la persona soñadora. no, lo que pasa es que fantasea mucho. Todo lo que existe, existe porque alguien lo fantaseó primero. La silla o la butaca donde están ustedes sentados, alguien la fantaseó, alguien la visualizó y después se dijo, bueno, vamos a empezar a diseñarla y a ver con qué materiales la haríamos y le voy a llevar el proyecto al maquetista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un principio fue una fantasía. La fantasía en la medida en que uno no viva en la fantasía pero que disfrute fantasear es una herramienta de éxito. Yo soy un tipo que a mis 62 años vivo soñando y vivo razonando y haciendo. Tengo bien claro una y otra, pero no me privo de sentarme tranquilo en mis espacios y dejar volar la mente, la imaginación con escenas, con situaciones de cómo me vería en tal lugar, haciendo qué, con quiénes estaría, compartiendo qué. Gustavo, pero eso es infantil. Ojalá recuperáramos eso de los niños. Pero además de que la expresión eso es infantil es una mera opinión subjetiva, es una mirada de quien lo diga, qué lo hace menos creativo en la vida que la mirada de un adulto. O por negarme la fantasía, por decir, no, no, yo no voy a soñar despierto, yo voy a lo concreto, a lo que tengo, cuánta gente dice, no, 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 yo hablo de lo que sé que puedo. y cuando hablando de algo que quiere hacer más adelante, habla de lo que puede, en realidad lo habla desde lo que puedo hoy, con lo cual ya está decretando que ese mañana va a ser igual al hoy. Y entonces pasan los años y explica, explica, lo pongo entre comillas, porque no son explicaciones, son excusas, por qué pasaron los años y no hizo lo que soñaba hacer. Yo tengo una frase propia, yo digo, las explicaciones que se dan después de los hechos, dejan de ser explicaciones para transformarse en excusas. Si una persona se pasa la vida y luego explica por qué no hizo tales cosas, está presentándose excusas para que no le duela tener que aceptar que decidió no hacerlas. Porque, ¿saben una cosa? Tanto crean que pueden, como crean que no pueden, en cualquier caso están en lo cierto. Entonces, la persona que plantea la, otra vez, comillas, explicación de por qué no va a soñar, dado que su realidad hoy está limitada a tales elementos, a tales circunstancias, está por definición decretando que el mañana y pasado mañana y la semana que viene van a ser duplicaciones de ese hoy que cree que ve tan racionalmente. ¿Cuánta gente se alegra de ser realista y en realidad son solamente pesimistas? Entonces, clave del éxito decíamos el soñar, el permitirse la ensoñación, el verse en el lugar con la persona, con el objeto, en el estado de salud, lo que sea, lo que sea, porque la aplicación de la ley de atracción no tiene limitantes, ¿sí? Lo que sea que ustedes se propongan como objetivo sentirlo y sostener esa sensación en el tiempo. Si ustedes están distanciados de algún ser querido y un familiar y les gustaría reencontrarse y compartir las próximas navidades, comiencen por verse y por y uso el término sin ningún tipo de cortapisas, por fantasía, pasear con esa navidad, construyanla de acuerdo a su sueño, luego verán en el ámbito racional los pasos que darán, pero siempre teniendo como background, como telón de fondo, la ensoñación que ustedes decidieron transitar sobre eso que desearon conseguir. Siguiente clave de la ley de atracción, evitar el no. A ver, hagamos un pequeño experimento, tanto los que están en pantalla como los que están escuchando a video cerrado. Cierren sus ojos en este momento. Cerremos todos, todos, todos y todas. Cerremos nuestros ojos. Bien. Respiramos lentamente como para relajarnos un poco. y ahora vamos a visualizar un campo, campo con la hierba verde, el sol brillante, el cielo celeste, y frente a nosotros en ese campo hay un árbol. Vean el árbol en el campo, recorran con la mirada su tronco, las raíces que sobresalen de la tierra, su copa, sus hojas iridescentes al rayo del sol, observen el árbol, observen la copa del árbol, observen el árbol y su copa y ahora no vean una manzana en la copa del árbol. Abran sus ojos. Lo que habrán comprobado cuando les dije no vean una manzana es que si no todos, la enorme mayoría por un momento vio una manzana. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la mente inconsciente profunda no comprende la palabra no. Repito, la mente inconsciente profunda no comprende la palabra no. y cuando ustedes escucharon y estaban educadamente acompañando la sencilla experiencia dijeron no veo una manzana quiten el no y por eso en la imagen del árbol aparece una manzana. Ahora, ¿cómo aplica eso en la vida cotidiana? En todo. Porque es lo que le pasa, piensen en el universo, voy a ponerlo en términos más metafóricos, piensen en el universo como una entidad inteligente que escucha y que da lo que pedimos, devuelve lo que irradiamos. Y de pronto observa que hay una persona que está permanentemente enfocada en que no quiere tener más deudas. Es muy común que haya personas que digan bueno, sí, Gustavo, pero yo vi la película, leí el libro, hice una vez tal práctica con tal o cual profesor o profesora, pero, porque yo lo que no quiero tener es más deudas y por más que trato, trato, al final sigo siempre sumergido, sumergida en deudas. Y no he comprendido la simpleza de que si uno irradia al universo la idea de no quiero más deudas, el universo no se va a poner a evaluar lo que nosotros irradiamos, quítelen el no y que estamos irradiando. lo que tenemos quiero más deudas. Hay que evitar en las formulaciones y en la construcción de nuestras ensoñaciones y de nuestras sensaciones ese no. No hay que poner energía en lo que no queremos, hay que poner la energía en lo que queremos. La madre Teresa de Calcuta dijo una vez una frase que a mí siempre me dejó pensar que si no conocí explícitamente la ley de atracción la había comprendido igual. Ella dijo una vez no me inviten a marchas contra la guerra. Cuando organicen una marcha por la paz avíseme y estaré en primera fila. No poner energía en lo que no queremos. Bueno, es que tú no entiendes Gustavo porque tal persona está empeñada en perjudicarme y yo no, no, una cosa es que tú te protejas, te cuides en cualquier plano de protección que estemos hablando y otra cosa es que estés con tu pensamiento enfocado en esa persona y enojado con esa persona y hablando mal de esa persona o viene alguien y te dice ¿por qué dijo de ti tal cosa? No, no es así porque en realidad lo que ocurrió es que cuando él o ella salían yo entraba y nos dijimos no pongas energía en lo que no quieres en tu vida que no es tan fácil no porque sea intrínsecamente difícil sino porque nuestra naturaleza tiende a ser eso nuestra entropía otra vez tiende a ser eso que es una forma de atacar a quien vemos como oposición enemigo obstáculo y este es un problema entonces quitarle energía a lo que no queremos en la vida y poner energía en lo que sí queremos y lo que sí queremos y va a la siguiente clave exige como condición aceptar con sentido común nuestra realidad actual solo la voy a cambiar cuando acepte mi realidad yo no puedo modificar lo que no quiero reconocer o para emplear un ejemplo que es muy conocido pero es absolutamente válido yo no puedo coger algo que la vida me trae sino suelto primero lo que tengo en la mano entonces tanto te guste o no te guste el lugar donde estás en tu vida hoy es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí pero no porque en realidad mi jefe ha decidido en la empresa y por eso alguna vez tú decidiste trabajar ahí esto no significa resígnate y sufre no no míralo y acéptalo pero no busques la excusa de la otredad de poner en el afuera lo que por comienzo sigue habiendo sido una decisión personal es que yo quisiera poder vivir de otra manera pero mi pareja es de en algún momento tú decidiste esa pareja y sigues decidiendo esa pareja nos guste o no nos guste el lugar que ocupamos en la vida es la consecuencia de las decisiones que tomamos hasta aquí aceptando esto no enojándonos con nosotros mismos no autoflagelándonos simplemente aceptándolo es el primer paso para comenzar a modificar porque por la misma razón el lugar donde esté X tiempo hacia adelante va a ser la consecuencia de las decisiones que tome desde ahora hasta ese momento claro el tema es que muchas de esas decisiones pueden ser difíciles y ahí hay una especie de criba ¿no? de tamiz espiritual esto entronca con algo que comentaba al principio de esta de esta charla cuando les decía ¿qué valor espiritual puede haber si uno progresa espiritualmente sin haber hecho el menor esfuerzo? cada uno cada una tiene que poner en claro qué está dispuesto a resignar a soltar a enfrentar para obtener qué estoy hablando de salir de la zona de confort estoy hablando del salto de fe nadie puede decirle a ustedes qué es lo que tienen o no tienen que hacer esto es una conversación que cada uno cada una tiene que tener consigo mismo si evidentemente el estrés que me provoca la incertidumbre de buscar un nuevo trabajo o dedicarme a mi emprendimiento independiente es demasiado alto y reconozco que mi trabajo en relación de dependencia con todos sus insabores me brinda una cálida comodidad ¿quién puede decirle a esa persona algo porque digan ¿sabes qué? no, pero yo prefiero quedarme aquí lo que en esta tertulia de amigos que compartimos este tema si podemos sugerirle a esa persona es que entonces no se mienta que no diga como la canción no, pero algún día las cosas van a cambiar porque como la canción de Cridens dice algún día nunca llega porque las cosas no cambian somos nosotros los que decidimos cambiar porque las oportunidades no aparecen somos nosotros que las buscamos las creamos o las tomamos entonces si una persona decide en algún aspecto de su vida porque lo que haga en uno no lo obliga en otro decir no, pero yo en ese terreno no me la comodidad en que estoy o la tranquilidad de esta situación no quisiera perderlo nadie puede crecer sin algún dolor todos todas debemos tener muy en claro cuál es el límite de tolerancia y a qué dolor estamos dispuestos a enfrentar cualquier crecimiento el de un niño que crece el de una persona que se diferencia de su entorno porque crece implica necesariamente algo que está soltando y como somos tan ego tan posesivos nos duele lo que tenemos que soltar porque alguna vez creímos que eso era nuestro y no entendimos previamente que nada nos pertenece que solo estamos de paso y que nuestra misión es movernos por como estamos de paso y seguir caminando si quieren resumirlo en una palabra o en una frase cuidado con la excusitis yo digo que la excusitis es la peor enfermedad del espíritu humano que pasa por poner siempre las culpas la responsabilidad en el afuera en el otro en la otra en lugar de lo que uno está dispuesto a aceptar a cambio de lo que va a obtener porque si uno no tiene en claro qué es lo que va a obtener creo que el trabajo debería comenzar por ahí ¿no? Jung dijo escribió en una oportunidad dos frases que a mí me parecen absolutamente aplicables a la ley de atracción una decía a lo que te resistes persiste a lo que te resistes persiste y la otra si no sabes dónde vas es difícil que llegues allí por eso una clave de la ley de atracción es tener en claro hacia dónde quiere ir cada uno de nosotros y ahí articula la importancia de ese fantasear de esa ensoñación de ese permitirse soñar el lugar hacia dónde hacia dónde luego queremos ir siguiente clave enfocarse en la acción y no en las consecuencias de la acción esto es es muy interesante descubrirlo por mi propia actividad yo me manejo en otros campos del conocimiento y lo estamos conversando precisamente en una conferencia online el viernes de la semana pasada con un grupo de gente como en el pensamiento ancestral de los tolteca mexica del méxico prehispánico había como una serie de principios espirituales que se decían que el guerrero la guerrera debía cumplir y uno de esos principios dice porque se sigue cultivando no eres responsable de las consecuencias de tus acciones sólo eres responsable de tus acciones no eres responsable de las consecuencias de tus acciones sólo eres responsable de tus acciones hemos sido educados hablando de mandatos culturales familiares hemos sido educados en la mentalidad de que debemos hacernos responsables de las consecuencias de nuestros actos entonces siete generaciones después que hicimos lo que hayamos hecho se nos sigue exigiendo rendición de cuenta de aquellas acciones que como exageré recién siete generaciones antes cometimos o realizamos si yo aplico parte de la energía preocupado por el futuro de esta acción porque parte de la energía la aplico preocupado por cómo resultó en el pasado esta acción entienden el ejemplo si yo pongo el 30% de mi energía en el futuro uy cómo resultará esto ay si me sale mal porque tengo 40% de mi energía en el pasado si porque la otra vez que hice esto un desastre cuánta energía me queda para aplicar en el presente apenas un 30% restante los toltecas tenían una enseñanza que dice así el gran dolor del hombre y la mujer es que vive tan resentido de su pasado y preocupado de su futuro que ignora que el presente es presente y que el éxito y el fracaso están natural como el flujo y el reflujo de las olas del mar sobre la playa no eres dueño de tu pasado porque ya no existe no eres dueño de tu futuro porque aún no existe como de lo único que eres dueño es del presente y el presente es acción entonces actúa y quédate en paz esta enseñanza de los abuelos ancestrales es muy atinada a lo que estamos diciendo en este momento yo debo enfocar mis energías en la acción yo habré observado el pasado para aprender y no repetir errores por aquello de que tanto el sabio como el tonto cometen los mismos errores la diferencia es que el sabio los comete una sola vez entonces habré observado ese pasado para aprender habré observado el futuro para saber dónde quiero ir pero el momento de actuar toda la energía está en el aquí y ahora y yo les hablaba de varios principios que tienen los abuelos ancestrales en américa y el siguiente al que acabo de decirles es el principio de la impecabilidad palabra que tal vez ustedes han escuchado muchas veces pero que nunca se explica en detalles qué es la impecabilidad qué es la conducta impecable la conducta impecable no es la conducta perfecta nada que hagamos puede resultar perfectos porque por definición somos seres imperfectos así que permítanse sean relajados con que eventualmente cometerán errores con que eventualmente algo no harán bien si persisten demasiado empiecen a preocuparse pero nadie puede hacer todo exactamente bien perfectamente a bien siete días a la semana 365 días al año y en el caso que se le obligue a hacerlo no lo podrá sostener demasiado tiempo y mientras lo sostuvo estará pagando un precio emocional intelectual energético altísimo entonces la conducta impecable no es hacer las cosas perfectas la conducta impecable es haber hecho el mayor esfuerzo posible a con con esfuerzo posible a con con y luego soltarlo hay una anécdota muy ilustrativa que a mí me encanta compartir, que la protagonizaron Krishnamurti, lo conocerán o habrán oído de él, el sabio indio, no hindú, y Bertrand Russell, un conocido escritor y filósofo inglés. Krishnamurti y Russell eran muy amigos, y cada vez que Krishnamurti estaba en Inglaterra, iba a dictar conferencias y demás, lo visitaba muy asiduamente a Russell y compartían, me imagino, largas veladas de té en un ambiente victoriano. En una ocasión Russell había editado unos meses antes, una editorial, habían lanzado su último libro titulado ¿Por qué no soy cristiano? Libro muy interesante de leer. Imagínense, años 50 del siglo pasado, en la Inglaterra anglicana, que un intelectual prestigioso como Russell lanzara un libro con semejante título provocativo, era un escándalo público. Entonces Russell había iniciado una campaña personal para aclararle al público, que seguramente no iría a buscar el libro para leerlo en su totalidad, las ideas básicas de su postulado. Entonces daba conferencias y respondía a entrevistas de la revista y escribía artículos para los periódicos y comenzaba la televisión e iba a los primeros programas en vivo en televisión a defender su tesis y a programas radiales y llevaba varios meses batallando. Entonces coincide una visita de Krishnamurti y entonces Russell se dedica a hacer catarsis de que por más que fuera a la televisión y a la radio y diera conferencias y escribiera artículos, la gente no terminaba de entenderlo, no lograba que se permitieran discutir sus ideas. Y Krishnamurti, que era un gran oyente, un gran oidor, como digo yo, lo escuchaba en silencio. Y Russell seguía, cuentan los que estaban ahí presentes, gesticulando y diciendo que ya no sabía qué hacer, que le habían propuesto escribir un nuevo libro ampliando los conceptos anteriores, pero que si la gente no leía el primero, obviamente no iba a empezar por el segundo, y que había nuevos periódicos que le escribían artículos, pero que él ya le parecía que había hecho todo lo posible. Y en ese momento, Krishnamurti lo interrumpe y le dice, ¿estás seguro que hiciste todo lo posible? Por supuesto, le dice Russell. Fui a la radio, fui a la televisión, escribo en los periódicos, en las revistas, doy conferencias, discuto con la gente en la calle cuando surge la ocasión. Hago todo lo que puedo hacer. ¿Pero de verdad estás seguro que hiciste todo lo posible? Pues claro, le dice Russell. ¿Qué más puedo hacer? Y Krishnamurti con una sonrisa le dice, ¿subiste al tejado de tu casa y empezaste a gritarle a tu vecindad lo que tú piensas de tus ideas? No, le dice Russell. Eso no lo hice, van a decir que estoy loco. ¿Cómo voy a hacer eso de subirme al tejado y comenzar a los gritos? Y Krishnamurti le responde, está bien, pero entonces no digas que has hecho todo lo posible. Esta es la idea de la conducta impecable. El mejor esfuerzo posible a conciencia. No que los demás crean que yo hago el mejor esfuerzo. No que yo diga para quedar bien, no, he hecho mi mejor esfuerzo. Íntimamente. Sé que he hecho mi mayor esfuerzo, por eso digo a conciencia. Sé que he hecho mi mayor esfuerzo o hay algo más todavía, cuantitativo o cualitativamente, que puedo hacer. Porque esas acciones de las que hablábamos antes dicen en la ancestralidad tolteca, aquello de las acciones, ¿no? No eres responsable de las consecuencias de tus acciones, si lo solo de tus acciones. Y ahí van al siguiente punto. Pero que esas acciones sean impecables. Entonces, es un motor de la ley de atracción actuar con impecabilidad. Hacer lo que queremos hacer soltando el resultado. Porque estamos muy pendientes del éxito y el fracaso de nuestras tareas. Ustedes estudian para ir a render una evaluación. Pero tienen como medio cerebro enfocado en la mesa examinadora, en el docente que los va a evaluar. Van pensando qué nota van a obtener, qué calificación van a obtener. Ingresan al aula en tiempos en que esto se hace presencial. O abren el Zoom para ser más allornados. Tratando de decodificar en la mirada del docente qué intención tiene con ustedes. Es toda energía que se está yendo de donde debe estar. Que es enfocada en mí. En lo que estudié. En mantener mi equilibrio interno. En tratar de que el éxito o el fracaso no me afecten. Porque eso es soltar el resultado de una acción. Yo no soy responsable de qué harán ustedes con lo que yo estoy compartiendo hoy. Yo no sé si terminará esta sala y algunos de ustedes dirán qué manera de perder el tiempo. Cómo me aburrí. Otros dirán qué interesante. Estuve tomando algunas notas. Voy a ver si puedo informarme más. Otros dirán no voy a ponerme en contacto con esta gente porque quiero aprender. Otros dirán la verdad que fue interesante pero luego lo olvidarán y dentro de cuatro o cinco meses recordarán algún comentario. No sé y por favor lo digo con todo respeto y no me importa. Porque lo que a mí debe importarme es cómo estoy entregando este espacio en este momento. Qué grado de convicción, de honestidad, de pasión, de compromiso tengo con lo que estoy haciendo. Lo que hagan ustedes con esto no es problema mío. Si yo estuviera pendiente, si terminara esto y mañana estuviera comunicándome con Adriana o con Joseph y tuviste algún comentario y qué te dijeron, o voy a entrar en Facebook a ver si dijeron algo, estaría violando mi propio principio. Porque había estado más pendiente del resultado que de la acción. Esto es lo que llamamos la impecabilidad en la acción. Toda la energía enfocada hacia la acción y esto aplica en todos los órdenes, en todos los campos y en todos los temas. Actuar impecablemente es aplicar toda la energía, todo el corazón en la acción y soltar. Convocan a una conferencia pública. Si ustedes saben que organizaron con impecabilidad, el éxito y el fracaso no es de ustedes. Fueron 400. ¡Ah, qué bien! ¡Bravo! Soy Gardel. No sé si importa. Fueron 4. Tampoco importa. Porque ustedes saben que actuaron con impecabilidad. Pero ¿qué es lo que ocurre? Niéguenme que el 80% de la gente que conocemos, si organiza, voy a decir con el ejemplo de organizar un evento, podría aplicar cualquier otro ejemplo, y el resultado no es el que esperaba, piensa que fracaso. Se lo dice su gente. ¡Ay, qué pena que resultó tan mal! Y va a organizar un segundo. Y quizá vayan seis. Y ya se descompone. Ante el fracaso. Y ya la gente a su alrededor se lo dice. Realmente, sí, no te lo quise decir la otra vez, pero qué fracaso. Y pasa un año, y un día dice, voy a volver a organizar otro evento. Y los que están a su alrededor, quizá con buena intención, queriendo ayudarlo, hacerle reflexionar, le dicen, ¿otra vez vas a hacer un evento? Y si fracasa como la vez pasada... Miren, ¿es tan cierta esa frase que dice, el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones? Porque esa gente que les dice, y si te va mal otra vez, no se da cuenta que está alimentando, salvo que la persona tenga muy en claro estos principios que estamos compartiendo. Está alimentando la convicción de que el fracaso es suyo. Y otra vez, si la acción fue impecable, la de organización, siempre para quedarme con el ejemplo tonto que di. Si la acción fue impecable, el fracaso no es suyo. Pero ¿saben qué? El éxito tampoco. Y cuando uno va desarrollando, con esta mirada, cierta indiferencia al éxito o al fracaso, y estoy empleando la palabra indiferencia en su sentido más estrictamente etimológico, no hace diferencia. Porque siempre la palabra indiferencia tiene como una carga semántica descalificadora del otro, ¿no? Dice que él es indiferente... No, no, pero ser indiferente es no hacer diferencia. Entonces, si yo no hago diferencia entre el éxito o el fracaso, porque toda mi energía está aplicada en la acción, que es lo que expliqué hasta aquí, entonces, inevitablemente, en algún momento, la idea cristalizará. Porque habré demostrado, como decía antes, que pude sostenerla en el tiempo cualquiera, para seguir con el ejemplo, sigue organizando eventos cuando los eventos preexistentes son exitosos. ¿Cuántos siguen organizando eventos cuando los anteriores no lo fueron? Y esa es la diferencia. Bueno, Gustavo, pero no vas a seguir perdiendo tiempo, dinero, administra lo mejor. Aprende de errores si es que lo hubo. Pero no le eches la responsabilidad a la otredad. No hay respuesta. O a ti mismo, yo soy un fracaso. Porque cualquiera medita en la paz del Himalaya, pero te quiero ver meditando en plena batalla de las dificultades diarias. Sería este el ejemplo. Hay una frase en el ambiente de las ventas empresariales que dice, la diferencia entre un mal vendedor y un buen vendedor, es que al mal vendedor lo escuchamos decir, otro cliente que me dijo que no. Y al buen vendedor le escuchamos decir, otro que me dijo que no, ya falta menos para llegar al que me diga que sí. Y esto es cierto. ¿Y saben por qué es cierto? Porque si ustedes dicen, no, Gustavo, pero eso es meramente una formulación de intenciones. Uno podría estar insistiendo años en algo y siempre resultar mal. Eso demuestra que quien lo diga prueba una, dos, tres, y no vuelve a probar, no vuelve a intentar. Y entonces se ignorará. ¿Qué pasaría en la cuarta, en la quinta o en la sexta? Lo ignora. Puede empezar a explicar que si uno, dos y tres resultaron negativos, cuatro y cinco deberán resultarlo. Es una opinión personal, respetable, pero subjetiva. ¿Por qué? Si hay impecabilidad en la acción. Yo a esa persona puedo decirle, ¿sabes qué? Tú nunca sabrás si tienes razón. Porque has decidido abandonar. Puedes consolarte, puedes conformarte. Puedes formar parte del pelotón de gente que pasa la vida explicando por qué no hicieron las cosas. Como decíamos antes. Pero nunca vas a poder demostrarlo. Por esa misma razón. Otra clave para atraer la ley del éxito. A ver cómo lo puedo plantear de una manera sencilla. Aceptar el principio de verdad. Miren, la cultura, la civilización, el mundo se ha construido sobre el principio de verdad. Porque es por la petición de verdad o por confiar en que la verdad existe o la verdad de alguna manera preexiste. Es que confío que el trench lo tomaré mañana en el horario que está anunciado. Que mañana saldrá el sol. Que el profesor volverá la semana que viene a dar la clase. Todas esas cosas que hacen funcionar a la civilización se construyeron sobre el principio de petición de verdad. Ya sé que existen desilusiones, traiciones, desengaños. Pero la evolución se construye sobre la verdad y no sobre la desconfianza. Y qué interesante que es que en los tiempos que corren parecería que es propio de personas inteligentes ser desconfiadas. Presuponer que el otro miente. Desconfiar de todos y de todas. La ley de atracción fluye más significativamente con la petición del principio de verdad. Tú me cuentas algo. Tú me participas algo. Tú me compartes algo. Yo parte del principio que te creo. Luego observaré. Luego tal vez habrá contradicciones o no. No, pero parto aceptando. Gustavo, eres muy ingenuo, dirá alguien. Así, ¿cuántas veces te habrán defraudado? Miren, yo habré tenido cuatro o cinco defraudaciones en mi vida por la petición de verdad. Pero ¿saben qué? No puedo llevar la cuenta de los éxitos y alegrías que tuve por la petición de verdad. Esta es una norma de vida. Confiar a priori. No desconfiar a priori. Sin embargo, no estamos de acuerdo, Gustavo. Porque si te fijas, la gente alrededor, todo ahí. Bueno, perfecto. Observen la gente alrededor. Si de eso estamos hablando, precisamente. Todo depende del universo de realizaciones que ustedes quieran materializar. Sin duda, sería ridículo proponer que trabajando estos principios podrán tener de la nada, de aquí a una semana, una Coupé Ferrari. Por poner un ejemplo. Dentro del universo de realidad, tal vez puedan tener un Fiat, luego un Ford, luego un Audi, luego una Ferrari. Si es que queremos hablar de automóviles. Tal vez puedan viajar a Málaga, luego a Marruecos y luego nos visitarán en Sudamérica. El universo de realizaciones tiene que ser proporcional al sentido común. Porque ese universo ordenado y armónico del que hablamos al principio de la conferencia, debe ser el universo que nosotros podemos discernir hasta a nuestro alrededor. ¿Hasta dónde llega nuestro universo? ¿Voy a hablar de negocios multimillonarios cuando necesito que me invites un café para explicarte mi gran idea de negocio? No, pero cuando tenga 10 euros en el bolsillo podré hablar de 100, cuando tenga 100 euros en el bolsillo podré hablar de 1000, cuando tenga 1000 podré hablar de 10.000, cuando tenga los 10.000 es donde he hablado de los 100.000. ¿Se comprende? Esta progresión del sentido común, llevada de la mano con estos preceptos, fluye armónicamente. Y en este fluir, y ya un poco como para ir redondeando, dos observaciones más. En primer lugar, algo que mencioné al principio de la charla que iba a referirme luego. Este concepto del dejar fluir, como dije recién, ¿no? Está muy instalado en nuestro, especialmente en nuestro ambiente espiritualista, esta idea de que dejemos que las cosas fluyan. Sería que no es para mí. Si supieran las veces que he tenido en clase presencial que escuchar a estudiantes que me dicen, llegaron tarde, tardísimo. Yo obviamente comenzando con mi clase. Ah, ¿será que el universo no quería que esté? No, mi querido hermanito, hermanita. ¿Será que eres un irresponsable con la organización de tus horarios? Te falta disciplina. No le eches la culpa al universo de lo que depende de tu propia gestión, ¿no? Pero ¿sabes cómo ha instalado esto, no? Anunciamos esta conferencia, yo estoy totalmente seguro porque esto pasa siempre. Mañana martes, el miércoles, algún mensajito en un post de las redes sociales. Ay, la conferencia pensé que era la semana que viene. Sería que no era para mí. No, sería que no te interesó lo suficiente como para anotarlo en un trozo de papel y dejarlo al alcance de tu vista. Tan sencillo como eso. Es decir, yo puedo ser muy espiritualista, pero hay algo que dicta el sentido común. Entonces, este fluir, dejar fluir. ¿Cómo cierra con la ley de atracción? Porque, Gustavo, la ley de atracción es, ¿llegará lo que tenga que llegar? O, peor aún, porque esto desvía quizás del camino correcto. Si yo lo visualizo y lo visualizo, las cosas se van a acomodar. Porque si tengo que salir a gestionarla, a trabajar, a esforzarme, ¿en qué me diferencio del resto de la gente? Te diferencias en dos grandes cosas. En primer lugar, porque armonizas tu sentimiento, tu visualización, tu ensoñación con tu acción. Y en segundo lugar, porque limpias a tu acción de todas las toxinas, de todos esos residuos, ¿no? De esas suciedades en la construcción mental que enuncié anteriormente. ¿Pero qué significa exactamente dejar fluir o dejarse fluir? Esto proviene de un término chino, el vei vu vei, vei vu vei, que significa dejar fluir, dejar hacer. ¿Pero qué es exactamente el vei vu vei? No dejar fluir como para que el universo, los demás, hagan por mí y yo solo sueño y espero. Porque corre el riesgo de pasarse la vida soñando y esperando. Significa, dejen que fluyan las cosas, déjenlas fluir. Observen hacia dónde fluyen y luego pónganse a trabajar en esa dirección y no en otra. Esto es como que ustedes tienen una canoa, una pequeña barca y varios posibles ríos. La mayor parte de la gente es como si se subiera a su canoa, se arrojara al río, al primer río que encuentra y trata de remontarlo y ver si puede unirse al otro río y encontrar un paso que lo lleve. Ustedes lo que harán será observar los ríos y aquel que fluya en la dirección o con las condiciones que ustedes necesitan, en ese río pondrán su canoa, arremangarán sus camisas y comenzarán a remar con fuerza. El ve y vu, ve y es observar primero, observar hacia dónde se mueve la vida, observar hacia dónde se mueve la gente, observar hacia dónde se mueve el universo, las circunstancias, el entorno. Pónganlo en el contexto que deseen, en el paradigma que deseen. Observar hacia dónde fluye todo y luego decir, bueno, muy bien, si fluyen en esa dirección, voy a remar en esa dirección haciendo lo que yo necesito hacer, lo que yo busco hacer. Esta es la aplicación del ve y vu ve. Yo les aseguro que en Oriente se toman con ambas manos sus cabezas rapadas cuando escuchan cómo en Occidente empleamos el concepto del dejarse fluir, como que todo queda en manos del universo y yo nada tengo que hacer para cambiar ello. El siguiente precepto que está relacionado con esto que acabo de decir, observar que la vida respira. ¿Qué quiero decir con observar que la vida respira? Otra vez se cumple, ¿no? Lo de lo microcósmico, identificado con lo macrocósmico. Ustedes vieron que nuestra respiración tiene un ritmo. Inspiramos, retenemos un momento, en algunos una fracción de segundo, otros un poco más, y exhalamos. Inspiramos y exhalamos. La vida late como la respiración. En la India le llaman a esto el respirar de Brahma. De ellos dicen, la vida, Brahma, respira a través de nuestra vida. Esto significa que hay momentos donde debemos recogernos, inspiración, y momentos en que debemos actuar. No todo es acción, 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 vamos adelante, empujemos, jalemos, insistamos. Ni todo es, bueno, no sé, dudo, espero, quizás mañana me quedo aquí sentado a ver si es avanzar, retroceder. Pero tratar de que esos movimientos de nuestra vida se acomoden con la observación del Bei Bu Bei. Hay una frase en Japón que dice, somos infinitamente débiles en la inspiración e infinitamente fuertes en la exhalación. Esto, por ejemplo, se comprueba en karate o en cualquier arte marcial japonesa, donde precisamente cuando se contraataca o se ataca, el practicante grita con tres objetivos. Uno, provocar una descarga de energía. El grito en japonés se dice, ki ai, ki ai, ki, energía, ai, descarga. Entonces, provocar una descarga de energía. Dos, que el grito violento, seco, cortante, provoque como un momento de dubitación en el contrincante. Y tres, porque todo grito implica una violenta exhalación de aire. Entonces, el ataque, el golpe, la patada, es mucho más fuerte. Y precisamente en el combate, lo que uno hace es estar pendiente, observando la respiración del contrincante. Y donde percibe que está inspirando, inspirando, somos infinitamente débiles en la inspiración, es el momento en que se ataca en esa ventana de debilidad del oponente. Extrapolando esta mirada que acabo de decir, en la vida hay momentos en que estamos débiles, porque la vida inspira. Y hay momentos en que estamos fuertes, porque la vida exhala. El veibu vei es saber observar ese ir y venir de las energías de mi vida para actuar cuando debo actuar y no cuando se me ocurre actuar, que tal vez sea improcedente. Y un pequeño comentario final. Hay como ciertos principios, si me permiten decirlo así. No, no, principios no los vamos a plantear desde lo ético ni desde lo moral. Conceptos tan relativos, que perimen en pocas décadas. No, lo vamos a plantear desde la funcionalidad histórica de la ley de atracción. Uno de esos principios dice, en la vida diferencia lo correcto de lo conveniente. En la vida diferencia lo correcto de lo conveniente. Porque generalmente actuamos por conveniencia, ¿no? Voy a hacer esto porque me conviene. Sería conveniente que hicieras tal cosa. Yo creo que aquí a todos nos conviene que nos pongamos de acuerdo en esto. Cuando se hable de la conveniencia, de lo conveniente, detente a pensar y qué sería lo correcto. Y el tímido consejo que nos permitimos dar desde aquí es, trata de que tus acciones siempre se acerquen más a lo correcto que a lo conveniente. Nuevamente, dirán, bueno, pero es que si yo hago lo correcto en lugar de lo conveniente, puedo perder lo que sea, en el ámbito que sea, puedo encontrar oposiciones, hasta belicosas. Sí, pero ¿sabes qué? Haz la experiencia. Toma un año de tu vida y vive de acuerdo a lo correcto y no a lo conveniente. Y vas a ver cómo empiezan a aglutinarse circunstancias favorables al alcance de tu mano. Porque te alinea con ese orden cósmico universal del que hablé al principio de esta exposición. Nuevamente, como también lo dije, siempre hay algo que se pierde. Siempre habrá algo que no resulte. Siempre. No existe el surfear todos los problemas de la vida. Pero como manejes eso, sabiendo que en esa especie de balance final, lo que el universo te ha provisto es inmensamente mayor que aquello que has perdido, si lo quieres ver así o soltado, el balance resulta absolutamente conveniente. ¿Petición de verdad? No dejar que la desconfianza nos haga sentir que somos más inteligentes, más astutos, más pícaros que los demás. La mayor parte de la gente es desconfiada. Y nuevamente, observen cómo va la vida de la mayor parte de la gente. Entonces, petición de verdad, no permitir pensamientos con no, es como una regla mnemotécnica, no permitir pensamientos con no, diferenciar, saber distinguir cuando menos lo correcto de lo conveniente, vivir la sensación de la cosa conseguida, ensoñar despiertos, ve y bu ve, observar hacia donde fluyen y actuar en consecuencia. Estos principios que estuvimos compartiendo en esta charla son, esto es lo interesante, yo comencé la conferencia diciendo, el principio del mentalismo y el principio de correspondencia se demuestran empíricamente. Y di un sinnúmero de ejemplos de unos y de otros. Pero tendría que decir que la ley de atracción, o mejor dicho, las aplicaciones en la vida diaria de la ley de atracción, son la mejor evidencia del principio de mentalismo y del principio de correspondencia. Porque actúan y se manifiestan, no después de largos años de gestión meditativa, sino de manera prácticamente inmediata. A mí me da un poco de pena que tanta gente no advierta, aunque supongo que tiene que ver con el transitar de la historia de cada uno, qué poca distancia hay de poder alinearse con estos principios fundamentales para que la vida resulte satisfactoria, creativa, alegremente, en su mejor idea, en su mejor propuesta. Porque otra vez la gente pone esa distancia, la granda, buscando el camino incorrecto, el dinero que le falta, los vínculos adecuados, el país donde debería estar, la época en que nació, la familia en la que se crió. Es como que tratan de llegar aquí al lado, pero dando un largo recorrido por todo el piso para terminar sentados aquí. Y la distancia hasta este alquí al lado es tan cercana, tan próxima, que quizás mucha gente no quiera admitir por esa misma razón que pueda ser tan accesible y piensa que todo está escondido detrás de cominos más tortuosos. Bueno, lo que he tratado de hacer hasta aquí es ofrecerle ni siquiera un mapa, un simple boceto de cuál podría llegar a ser una ruta más directa hacia sus mayores alegrías. Bien, llegados a este punto, me gustaría saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer por chat. Tenemos el chat abierto y recibimos sus consultas. Yo recalco mucho, mientras tanto, un concepto que mencioné y que lo podría plantear así. Si ustedes quieren una vida de riquezas, y no te hablo de riquezas materiales, o sí, no importa, afectivas, salud, usemos el concepto más amplio. Gracias, Rosana, por el concepto. Pili también. Si ustedes quieren una vida de riquezas, no se enfoquen en una vida de pobrezas. Ayuden a los pobres, pero el rico no se hace rico viviendo y pensando como un pobre. Es un poco, ¿recuerdan lo que decía la madre Teresa de Calcuta? Si hacen una marcha contra la guerra, no me molesten. Cuando hagan una marcha por la paz, me avisan, miren, voy a decirlo de otra manera, voy a girar con otro concepto. Enfocarnos en lo que suma y no en lo que resta. Esta es una norma de vida cotidiana que yo aplico desde hace décadas. Yo me enfoco en lo bueno, no en lo malo, de una persona o de una situación. Yo, en un trato comercial, en un trato personal, en un vínculo de tipo intelectual, me enfoco en lo que suma, no en lo que resta. Y lo sostengo. Que tiene algo que ver con ese concepto de petición de la verdad y de desconfianza, ¿no? No pensar que el otro me quiere perjudicar, sino que tenemos que aportarnos. Luego surgirá si el otro me quiere perjudicar. Pero luego, el punto de partida, porque las cosas que nos ocurren en la vida, me las ocurro. ¿Entienden? El neologismo, me las hago ocurrir. No es que tres o cuatro personas me perjudican lo que hace que mi vida sea un perjuicio. Es la actitud con la que yo no supe administrar los perjuicios que esas tres o cuatro personas me ocasionaron. Lo que me llevó a ese punto. A ver, Mónica. Gracias, Mónica. Excelente información, muy valiosa. ¿Cómo descubro el miedo que me limita? Ahora, entiendo el concepto, generalmente los miedos son una expresión de las propias inseguridades y la baja autoestima. Una manera colateral de trabajar los miedos es reforzar precisamente la autoestima y la seguridad en uno mismo, uno y misma. Pero también, el miedo como el dolor, esto es lo que nosotros proponemos. Gente, ustedes obviamente tienen que aplicar su discernimiento, si esto les resuena o no. Es sumergirnos en el miedo o en el dolor, transitarlo para poder sacudirnoslo y luego abandonarlo. Nada se fortalece tanto como lo que no quiero enfrentar. Para decirlo de alguna manera, si tienes miedo a las alturas, la forma más expeditiva es, ¿sabes qué? Busca un buen instructor y salta en paracaídas. Y esto no es solo literal, también es metafórico, ¿no? Aplica como una alegoría en muchos órdenes de la vida. No, no, esa situación me duele, entonces prefiero no pensar en ella. A lo que te resiste, persiste, decía Jung. No, a ver, pero Gustavo, lo que nos estás diciendo es que tenemos que castigarnos recordando el dolor, volviendo a sufrir. No, sumerge el miedo, acéptalo, entiéndelo, pero para aceptarlo y entenderlo, tendrás que primero recorrerlo para luego salir de él. Esto lo llamamos transitar el miedo o transitar el dolor. Si uno no transita, ese miedo nunca lo va a terminar de soltar. Entonces, a la pregunta de Mónica, ¿cómo trabajaríamos el miedo? Esto es muy amplio, Moni, en la pregunta de un chat de Zoom no puede darse una respuesta que además tendría que ser personalizada, porque no sabemos cuál es el contexto, el paradigma de tu vida, los referentes. Hay un montón de variables a tomar en cuenta. Pero lo que sí te puedo decir, Mónica, no es como resistiéndote al miedo como lo vas a vencer. No es como ocultándote de él, vas a evitar que te siga persiguiendo. A ver, Ana Medina, pero el tema de hormona recurrente que ya hace que estemos en lo sellado en uno. No entiendo, Ana, la pregunta como está formulada o el comentario. Lo de hormona recurrente me dejó desconcertado. Si esa fue la idea que trataste de redactar, ¿no? Bueno, ahí la tengo a Ana escribiendo su pregunta. Claro, pero ahí estamos confundiendo dos temas, Ana Medina. Ahí terminaste de escribir. Como lo del documental, ¿y tú qué sabes? En primer lugar, cuando yo me referí a la famosa película, me referí a El secreto, ¿no a Y tú qué sabes? En tú qué sabes se proponen otra serie de teorías, voy a decirlo así, con no todas las que yo estoy completamente de acuerdo. Con lo cual tendríamos que hacer un debate sobre ese documental que sale completamente de este contexto para decirte por qué no, ¿no? Es decir, lo que pasa es que, a ver, Ana, abundando un poco en tu mirada, cualquiera puede, no, voy a entrar por la ventana en lugar de entrar por la puerta. Voy a intrusionar por la ventana. Esto que estamos proponiendo con la ley de atracción es absolutamente práctico. Cualquiera puede enredarse en discusiones pseudo-metafísicos cuatro días con sus noches y terminar absolutamente convencido o convencida de que su mirada sigue siendo la correcta y la del otro es equivocado. Y no deja de ser bla, bla, bla del ego. ¿Se comprende? Lo que aquí yo estoy planteando son experiencias que ustedes pueden permitirse. Dicen, bueno, a ver, ¿por qué tengo que creerle a este caballero? Pero vamos a experimentar. Por eso hablé de que esto no era empirismo de laboratorio, sino empirismo de la vida cotidiana. Vamos a probar, vamos a experimentar. Ahora sí, experimentar con absoluto compromiso con el experimento. De nada sirve que yo diga, bueno, voy a probar un tiempo a ver si lo tuyo resulta y si no regreso a ser como antes, porque realmente nunca estuve probando. ¿Se comprende? Es decir, probar a medias es como estar medio embarazada. ¿Se está embarazado o no se está? Es exactamente lo mismo. Entonces, o yo digo, me sumerjo en este paradigma y le doy la chance de construirlo, o bueno, no, no estoy de acuerdo porque me dijo mi maestro en el Tíbet que es otra cosa. Pero esto no es un tema de discursos. Esto es lo importante del trabajo de la ley de atracción. Por eso ni siquiera amerita... Alguien alguna vez me dijo, habría que hacer todo un taller de la ley de atracción. Digo, no, sería estafar a la gente, porque la ley de atracción son pocos conceptos puntuales. Todo lo demás es práctica y aplicación. Vamos a hacer el taller de autocontrol indotibetano, porque tiene otras fantásticas herramientas. Pero la ley de atracción es esto, pero aplicándolo, no esto y vuelvo a vivir como todos los días. Si no, es lectura, como dije antes, ¿no? Es lectura o es información para el ego que comenzaremos a discutir, a rebatir, a sostener, a ratificar, a refutar, mientras se enfría el café. Esto es una forma de vivir. Isabela, porque hay personas que les cuesta muchísimo llegar a algo y otras resulta facilísimo llegar al mismo lugar. Es que, Isabela, la aplicación de la ley de atracción. Hay personas que les resulta facilísimo correr 100 metros en 11 segundos. Y hay otras que les cuesta un montón. Yo en primer lugar. Entonces, hay personas que tienen disposición genética. Hay entrenamiento o cultura deportiva desde muy pequeñitos. Hay otros que, si quieren tomar ese camino, habrán comenzado ya mayorcitos. Pero unos no harán en 11, lo harán en 14 o en 18. Pero lo harán. La predisposición sería, para el ejemplo que tú comentas, por ejemplo, las cargas kármicas de la persona. Hay personas que llegamos a la vida con determinadas limitaciones de tipo kármico y determinadas misiones, me permiten que lo diga así, a disposición de tipo kármico. Pero eso no quita que si te lo propones llegues, te costará más. ¿Y cuál es el problema que te cueste muchísimo? Si en definitiva llegaste. Así, el mérito espiritual es aún mucho mayor. Cualquiera hace lo fácil. El mérito es hacer lo difícil. Entonces, buscar que sea fácil algo puede ser peligrosamente engañoso. Porque uno, una, debe templarse en lo que quizás sea difícil. Cualquiera hace lo que le surge naturalmente. Hay personas con una disposición natural para la pintura, para la música, ¿verdad? Entonces, se dedican a la pintura y se dedican a la música. Y le resulta sencillo, fácil. Yo aplaudo y admiro a las personas que van a un taller de pintura o de música y se esfuerzan y practican horas y le roban tiempo al descanso para mejorar su estilo. Esas personas están templando su espíritu. Esas personas serán las que más poderosamente llamarán a la ley de atracción. Aún en campos o en ámbitos donde no establecerán una asociación consciente de ideas. No se darán cuenta que el empoderamiento y el esfuerzo que hicieron aquí les trajo su don, su bendición, su gratificación por aquí. En esa entidad holística que somos los seres humanos, tenemos que darnos cuenta que muchas veces el esfuerzo y el trabajo en un área nos tiene tan ensimismados que nos prohibimos de observar cómo ese mismo esfuerzo hizo que el universo nos esté dando sus bendiciones por otro. Eso es parte del trabajito que cada uno tiene que aprender a hacer. Diego. Gustavo, antes que nada, gracias por compartir tus experiencias. No, Diego, por favor. Mi pregunta apunta a saber si esto de la inspiración ser débil implica la observación y definición de lo que realmente quiero para mi vida para luego definir y organizar las acciones. Claro, Diego. No es excluyentemente eso, pero eso es parte de esa respiración de Brahma. Claro. Es decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi realidad? Ni para alegrarme, ni para entristecerme, ni para castigarme, ni para ponderarme. Observación y luego remar en la dirección correcta. Margarita, genial, excelente, muchas gracias. No, a vos, Margarita, por favor. Bueno, gente, y si no tenemos ninguna preguntita más, creo que vamos a ir finalizando. Gracias por todo el tiempo que les robé. No pensé que me iba a extender tanto. Les agradezco la paciencia, las sonrisas, la presencia, el calor, Ana, Isabela, George, Lucía, toda la gente linda que está. Bueno, a algunos de ustedes supongo que nos reencontraremos el lunes próximo en nuestro taller de autocontrol mental indotibetano y bioenergética. Y los demás quedo a disposición, independientemente de ello, por redes sociales, por el medio que deseen, para volver a encontrarnos. Pablo, Pablito, Linet, Lucía. Gracias, gracias, gente, sinceramente. Y sobre todo, gracias de corazón, Adriana y Josep, por el calor y por el esfuerzo. Les entrego entonces, Adri, Josep, este espacio. Gente bella por mi parte. O nos vemos el lunes o nos vemos en cuál curva de la vida que está muy interesante para vivirla, realmente. Beso enorme. Los abrazos de corazón. Se me cuidan mucho. Que estén bien. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Un abrazo. Un besazo. Un besazo. Un besazo. Gracias.